Giro en un mundo donde me supero cada día Mis rimas fluyen como tren que va en la vía Que nunca mueran esas vibras, esas ganas mías De darle a mi mail lo que desde niña quería Rimas, happy, modo hippie Pa' esto nazi, un nuevo haciendo fácil Lo que otros ven difícil, yo soy un fucking crazy I wanna take it easy pa' golearlos como Messi Yo, vengo desde abajo pero mi nombre ya destaca Yo, tengo el piquete luciendo hasta ropa barata Yo, agradecido estoy con todos mis fans Está creciendo el gremio y de paso son reales Oh, esto se está sintiendo bien cabrón Oh, la familia creciendo por montón Oh, esto se está sintiendo bien cabrón Oh, la familia creciendo por montón La familia creciendo y puesto pa' lo mío ando Fui por mis sueños y me consiguieron fue goceando Soy un rapero pero no uno más del montón Ya que es notable que lo que hago es de corazón Nunca voy a olvidar esos días donde no tenía comida y sé Que esos días oscuros me hicieron más fuerte, aumentaron mi fe Me felicito porque no fracasé Mi superpoder no rendirme lo sé Que viva la vista y la champán rosé Que seremos millos como Zuckerberg Yo quiero dinero, dinero Darle la vuelta al mundo entero Que vean un rapero delguero rompiendo la pista en el extranjero Mi cuenta va subiendo cero Invertí en mi a lo grosero Poco a poco las cosas se dieron porque Dios lo quiso y nunca puse pero Poco a poco las cosas se dieron porque Dios lo quiso y nunca puse pero Yo nunca puse pero Rimas, happy, modo hippie Pa' esto, nazi Un nuevo haciendo fácil Lo que otros ven difícil Yo soy un fucking crazy I wanna take it easy Pa' golearlos como Messi En este mar navego para mi es entrenamiento Mi firmeza claramente se nota en mi cimiento Te miento si no admito que lloré un par de veces Aún sigo firme porque soy único en especie Que nada me derrumba Tengo un don que todo esto lo retumba Eres musica hasta irme pa' la tumba Cuna, matata, frutimón y pumba Tengo todos los piquetes que el género quiere Salir de la llama explotando todos los poderes Never giro si es el grande tú quieras Y don't give a fuck si alguien interfiere Oh, yo tengo a Dios, tengo todo Oh, yo tengo a Dios, tengo todo Oh, esto se está sintiendo bien cabrón Oh, la familia creciendo por montón Oh, esto se está sintiendo bien cabrón Oh, y la familia creciendo por montón Rimas, happy, modo, hippie Pa' esto, nazi, un nuevo haciendo fácil Lo que otros ven difícil Yo soy un fucking crazy I wanna take it easy pa' golearlos como Messi Ando con Danny Bradford, volando como Cometa Somos los atletas más duros de este planeta Decapito el beat al estilo de los Zetas Mi nombre es Giniel y partí la letra Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo